¿Qué tal? Hoy tenemos para review a la figura de Diamante del Reboot. ¡Suscríbete! Estos son los 5 puntos a los que nos basamos para calificar a las figuras. Extrañaba decir esto. Línea, contenido, articulación, opinión y calificación para los nuevos y los más despistados. En línea, esta es la figura de Diamante del Reboot, propia de la línea Alien Collection o de las figuras básicas del Reboot, que viene a ser lo mismo, figuras de 4 pulgadas. Esta figura además ven en su empaque acompañada únicamente de un accesorio que es una especie de puño hecho de diamante. Más o menos tiene esta forma de pico, de pincho, pues bastante interesante a forma de daga, ¿no? Me recuerda mucho al Diamante Battle Version, pero es todo lo que tenía en el empaque. Y es lo malo del Reboot, se omitieron bases, cartas, accesorios, demás. En cierto modo está bien, porque muchas cosas a final de cuentas se perdían, entonces que tenga solamente ese accesorio está bastante bien. Desafortunadamente ya no lo tengo porque la figura la conseguí usada. Diamante del Reboot tiene 12 puntos de articulación, los cuales son cabeza, hombros, codos, muñecas, cintura, piernas y rodillas. Vamos a ver esta figura de diamante que se nos hace tarde ya para verla. Y de entrada es una figura hermosa, me encanta el plástico transparente. En la cabeza tiene solamente giro de 360 grados, no se puede mover hacia arriba y hacia abajo como en las demás figuras. Esto solamente nos permite girar 360 grados. En los hombros tiene además giro de 360 grados y también se puede mover un poco hacia arriba, hacia abajo, pero le impide el mismo moldeado de la figura. Y en los codos tenemos esta articulación como la de armadillo, que le permite girar 360 grados en esta articulación del rap, le llamo yo. Y además en las muñecas, 360 grados en cada una. Creo que esta figura nos quedó de ver un poco en articulaciones, aunque no está mal articulada. Tal vez le faltó la articulación en los pies, por ejemplo. En el otro brazo pues es la misma historia, 360, tanto en hombros como en codos y en muñecas. Cabe recalcar que el modelado de esta figura está bastante bien hecho, muy bien logrado para hacer del reboot. En la cintura tenemos también 360 grados de giro y en las piernas, tanto como en las rodillas, tenemos articulación que permite girar 360 grados y además hacia arriba y hacia abajo, en todas direcciones. Son articulaciones plásticas que le vienen muy bien a la estética de la figura porque no se ve comprometida. Tenemos además las suelas blancas, un buen detalle, y en la parte inferior de los pies, en la parte de la planta de los pies, pues los orificios para posarlo en los play sets. Y si lo comparamos directamente con su hermana mayor de la serie original, Diamante de la Alien Collection, que de hecho aquí pueden ver su review, pues son bien diferentes. La verdad, esta en escala está mucho mejor, mucho más alta, no tan robusta, pero nos quedó a deber los dos piquitos inferiores de la espalda. Y se ve bien sola la espalda, de hecho creo que es una parte muy mala del modelado, aunque en esta figura que había mencionado, se omitió la parte de que los picos de la espalda fueran removibles. Ya los trae pegados, no se le pueden retirar, y eso es un super plus para las figuras del reboot, o solamente para la de Diamante. Porque eso ayuda a que los accesorios ya no se pierdan, cuando menos no tan fácilmente. Y le suma muchos, muchos puntos a la figura de Diamante, y pues también un gran mérito para las figuras del reboot, y los accesorios ya no se pierden. Pero tal y como mencioné, este Diamante es como si fuera una combinación de la Alien Collection de la serie original y de la Battle Version. Comparándolo directamente con la de la Battle Version, podemos ver que se parecen bastante. Aunque el color del plástico no es el mismo, el de la Battle Version es más claro, pues sí se nota bastante la inspiración. Y es un acierto bien grande poner a Diamante con un material translúcido, lo hace ver mucho más dinámico, le crea mucho valor visual. Y bueno, la historia con los picos inferiores de la espalda, pues es la misma. El diseño del traje, pues no me gusta tanto como el de la original. El de la serie original tenía más carácter, más una mejor identidad. Y el del reboot me parece más una abeja, ¿no? Amarillo con negro. Sin embargo, lo que tienen las figuras del reboot es que lo que les falta en una cosa lo compensan con otra. Quiero decir, si en modelado no les termina por convencer, pues el material está bastante bueno. Y si en cuestión de diseño no les termina de convencer, pues está bastante bien en articulación y en escala. Entonces las figuras del reboot tienen su aquel, tienen su encanto, tienen su estilo. Ya independiente de lo que piensen del reboot, de que si les gusta o no les gusta la serie, las figuras son muy buenas y son muy por aparte de lo que la trama y el guión nos pueda ofrecer. Además tenemos buen detalle, tenemos el marco negro en los ojos, en los párpados, la pupila amarilla, los dientes pintados en un color blanco y además se sigue conservando el hecho de que la lengua tenga un color aparte. Es un color, una tonalidad más oscura. El onidrex solamente tiene el color blanco del centro del núcleo. Asimismo el traje con el detalle amarillo del pecho y pues las olas blancas. Eso sí no me gusta de este diamante, que es un traje bien sencillo y bien sin chiste. Sin embargo, este diamante parece que aprendió de los errores de las figuras anteriores. Es decir, se utiliza un material trandúcido y obtiene más articulaciones. Y como que fue aprendiendo con más de cada una de las figuras. Porque, ok, usó de la serie original el material trandúcido de la Battle Version. Articulaciones, tanto las de la serie original como las del diamante de Omniverse que tiene articulación en los codos. Entonces, es una figura bastante completa, muy muy buena y no puede faltar en tu colección. Es por eso que este diamante yo le doy un 10 de 10. Bien merecido se lo tiene, es una figura que me encantó. Bastante bonita, simple, pero encantadora. Muchísimas gracias por ver el video. Si les ha gustado, les agradecería mucho que me dejaran un like, comenten y se suscriban. Además, si quieren ver a esta comunidad crecer más rápidamente y que llegue a más gente. No olviden de compartir con quien se les dé la gana. Pero compartan los chistes que compartan para llegar a más y más personas. Muchas gracias, me da mucho gusto volver, mucho gusto saber de ustedes nuevamente. Comentenme su opinión en los comentarios. Cuídense mucho. Yo soy Esgadiel. Bye.